Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo que es el Indie World de 2003 no sé cuándo lo subiré, o sea, sí sé cuándo lo grabo, pero no sé cuándo lo subiré el 20 de abril 20 de abril de 2023, joder he tenido que pensar vamos por aquí por abajo no tengo nada máxima calidad poco volumen y dura 25 minutos con 55 segundos vamos a ver que ofrece que sepa japonés, pues que lo traduzca si no, nada tengo agua ah, por cierto, me he hecho daño en el pie derecho ¿no? 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 Este video es el video de la serie de juegos de Nintendo Switch que se presentan en la serie de juegos de Nintendo Switch. ¡Suscríbete al canal! Hostia que es chulo, ¿no? Me suena, tío. Llorar. Me suena, tela. Eso es el huevo asesino, chaval. Ola 4, ola 1, ola 1, ola 1. Ah, se ha aguantado la ola. Hostia. ¿Esto qué te va, tío? ¿Que es un huevo asesino? Con una escopla y suena. ¡Madre mía! ¿Esto qué es? A ver. Que cuanto más juego tenga una consola, mejor. Pero, joder, puedo hacer calidad. Pobre la escopeta. No mancha. Ni nada, no tiene. H3. Entiendo. Para, un puto que es un puto ninja, chaval. Eh, The Sibre Studio. Utea. Es que... Eh... Hello Horns. Me da la visua... Al mirar... Al mirar... Artístico. Me gusta mucho el servicio artístico, es muy bonito. Pero... Hay un plan de misterio y eso. Con los personajes... Como están presentados. No, no. No tengo ni input. De lo que dice. Ah, ostia. La... ¿Y mueves la suite y la bofeteas? El teo grande es. El schaus. El recuerdo. El recuerdo. Tienes que entender. El recuerdo. El recuerdo. Oye, te reventa. Y qué malere. Es que lo tenemos que hacer. Como estaba en fe. Uniao y una nueva. ¿Y qué es personaje? ¿Pero cómo tira el cara, no? ¿Qué es? ¿Como lo de los concursos de bofetada que estaban hace un par de años de moda? ¿Qué me voy a dar en la beca? ¿Qué era penalización y eso? ¿A ver el cookie? Si esto es juego, Light of Peace Vale, ¿qué quieres? Eso es la espera Vale, lo damos Claro, si llega a cero La propina es 8 Pero me parece muy, muy loco A mí estos juegos me gustan mucho Me gustan mucho Yo jugaba el del hospital ¿Sabes? El del hospital, sé que Tienes que ir a hacer tu propio hospital Contratar médicos Contratar limpiadores para que limpiaran Claro, vas mejorando el... Esto, pero sí siendo tu una persona, ¿no? ¡Hala! O sea, que te lo montes tú solo Esto tiene que ser con amigos Esto tiene que ser con amigos Este sí está chulo, ¿vale? Este sí puede estar interesante Va a llegar en 2023 Ah, mira, coño, mira, mira Me han tocado en una vez Este sí está chulo Siempre se han adoptado tres juegos Otro de simulación, tío No me gusta mucho la estética Esa, pero esta estética sí me gusta, ¿vale? Vale Vale, un puesto de... Con el gato No sé lo que dice Tiene el canal de Switch De Switch Japón No sé qué ha cogido Ah, tiene que cortarla por ahí Bueno, mira Pero está bien Que haya todo tipo de... Ese tipo de minajuegos Que tienes una tienda Pones precios a las cosas Pones precios a las cosas Y cosas ¿Eso es cómo funciona? ¿Con la Switch? ¿Mueves el mando y actúas? Ah, tienes que escapar de los... Por las espaldas Tienes que escapar a un gato ¿Qué es lo que es el gato? A ver Por lo que veo Se ve interesante Pero Si no entiendo En nada En este Vale Este es de monstruo, ¿no? Mira, el favor ranger Hi-Gamash Ahí el problema es que el favor ranger 2 Es como el favor ranger, ¿no? Mira, me agama en contra de la coxina ¿Qué viene el golpe? ¿Qué viene el golpe? Ah, pues ¿Qué viene el golpe? La ley de botán, ¿no? ¿Qué viene el golpear? O algo así No, no estoy entendiendo nada ¿Qué guapo? ¿Qué guapo es el dinero sin ser ativado? Esa es la fuerza Eh, vamos Power ranger total Después se pelea Y después se trajo en un gigante Y vuelve a la pelea Mirando Caso de nativo Un edificio Ah, el edificio está bien A ver No sé Puede estar bien el juego Pero no creo que sea de mi estilo Vale, yo no Yo no pagaría por él Ah, tiene un DLC ya La coxina Esto tiene mejor pinta Por lo menos la presentación Una burna La burna me suena, Dios Es de un misterio, ¿verdad? Todo será una chica Muere el chico Se transforma en fantasma Y debo representar Vale, sí Puedo borrarla Puedo pasarla a la siguiente Claro, con lo que tengo abajo Tengo que rellenar Lo de arriba, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo correcto? Vale O sea, claro, a medida que avanza es más complicado Pero es interesante la mecánica Vale, es muy interesante la mecánica y puede estar bien Ah, este es igual Se presentaron en el direct Y era súper bonito, chaval No me acordaba del nombre, pero... La estética me gusta mucho Ah, llenan los poderes No sé lo que pone golpe crítico Se destruye... Creo que esto lo existe Creo que esto lo existe en el SP Tengo que dar algún botón para que rebote Amiga el 1 y 2 espadas Un turn 0 turn 1 Se mueve y ataca Un turn 0 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 en el cuento, en la cocina, el huevo ese no se de que me he hecho son como cocineros algo de la zona es genial no entiendo nada de lo que dice ni de lo que pone yo siempre que sea japonés poner algo en inglés puede entenderlo fine night after game games puede estar interesante, un juego de miedo para Nintendo Switch si la alumbra no que deje de seguir que no es el del niño vale, te metes el deje de escondiéndote que es bueno no me jodas bien, este te metes, ¿no? claro, el huevo justamente el huevo tiene como un PC de batería abajo si prisiones ahí me ayudas a hacer bien ¿te pillan y te matan? bueno, si, una mecánica interesante Entonces, trajo algo a dos amigos y echarte una risa, o pasarlo mal, porque está muy rinda. ¿Qué es el juego de karma? A ver, entro en la fase. En la turno del jugador, puedo dirigir la moderna, ¿no? O sea, muevo y atago. Muevo y atago la magia. Claro, es de la magia del juego y se descarta la carta. Vale. Ahí te ves en el juego, ¿no? Vale, uno, dos y tres, ¿no? Pasa por el uno, ¿no? Entonces te mueves. Y haces ahora que dejo el juego y se descarta la carta. Ahora, estás dentro del ratio de la gota de agua. Te mueves uno más para atrás. Y turno del minuto. La gota no llega, pero te ataca, ¿no? Uno del jugador. Yo me movería. A la derecha y abajo. Turno de roca. Afecta todo. Ah, lo cambia de posición. Lo encadena. Usas la cara fantasma y te lo cargas en un golpe. Bueno. Esa estrategia está bien, está mejor. Muy bien, ¿vale? Supongo que se complicará a medida que vayas avanzando, ¿no? Supongo que también te bloquearás más cartas. Es como el juego Duel Links, ¿vale? ¿Tienes que descargarás más cartas? Es como el juego Duel Links, ¿vale? ¿Tienes que descargarás más cartas? No, no. No, no, no. No, no. Tienes que descargarás más cartas. ¿Tienes que descargarás más cartas? Es que no entiendo ¿Cómo? Es que no entiendo A veces hasta que me digan que no entiende Sí, vale, en el hospital Verás, ahí no sé, no sé, no sé Dos veces ¿Hai hecho un bugia? Vale, encontré un bate de baseball Vale, escondido Madre, que mal el coño, ¿no? ¿Yo tengo que dormirme ahora así? Cierto, me duele la cabeza Me duele la barriga Me duele la barriga Y 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 me duele la barriga Unas tijeras de... Madre mía Y mi... Ah, mira el perro Este no lo voy a poner ni de aquí Ni en que me pare el juego de estos Ni en que me pare el juego de estos El juego de horror del mundo de 2023, ¿vale? Oh, de 2023 El mejor juego de horror de 2023 Anothercraft Treasure Es que yo no puedo estar en la parte del mundo de 2023 Fue la barriga Y 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 la barriga ¡Ah! Tiene que sobrevivir. Ahí es un Thunder Markle con una cañita y una tapa de neopático que está... Imaginais que una sensación tienen, ¿vale? ¿Puedo tener un gran querido grave? Ponemos la lata y entrega. X-tipo, X-tipo. ¿Y ahora eso? No son peladas... La lata, vale. X-tipo, armadura. Y ahora veo el control. ¡Alala! ¿Qué es el C-tipo? ¿Qué es el C-tipo? ¿Qué es el C-tipo? ¿Qué es el C-tipo? ¿Eso es el que son los C-tipo? ¿Qué es el C-tipo? ¿Qué es el C-tipo? ¿Y la hace a dar martillo? ¿Qué? ¿Ah? ¿No se lo que es C-tipo? ¿C-tipo? ¿Qué es C-tipo? ¿C-tipo, que es C-tipo? Este si es bonito Que bonito Que bonito Dios mío, esta haciendo pesado ¿Que es el hospital? Que es el hospital Y ahí esta la El hospital Exacto Tienes que colocarlo Osea, tengo que usar esos 4 elementos Se puede girar Tenemos muchos Tienes un gran paloma Empecemos Debo verme Ya chao Vamos al baño con nuestros hermanos, juntas en la filmería. Cuidados, responsabilidades, pesca para los ingredientes. Parezco como un Animal Crossing, entiendo. Pero tienes un oficio. Al ser como un médico. Mira, sí, este es este. Puede ser de los mejores hasta antes. Este es el del grafeno, ¿no? El de España... No. Muy triste, ¿eh? 299... O sea, tengo ese tiempo para llegar hasta la cima. Lo que nos has querido decir. Muy triste, ¿no? 2 y a 3. 4... 11... Tengo que hacer mi casa. ¿Qué? Ni puta idea. ¿Qué reís? ¿Y cuando se teme algo? No sé lo que es. ¿Qué reís? ¿Qué reís? No me lo compraría. No me lo compraría. No me lo compraría. muere la muerte, monta esa espada, no le deja, que la espada muestra, y decide que hace solo que la una. Interesante el concepto, la muerte matando a gente del infierno. Muy bien, esto cual es muy chulo. Es un parre, ¿verdad? Es un parre. Ah, árbol de habilidades. Que pasada, no? Es como un poco casual, pero con árbol de habilidades. Es casual totalmente. Eso de esquivar las cosas, llevarte algo a un lado, visitas algún año. Alguien no se parece mucho. Está chulo, ¿verdad? Está muy chulo. ¿Una persona? ¿Qué es? ¿Qué es? No hay razones. No hay razones. No hay razones. Puede ser, ¿no? Ah, este es el monopatín. No hay razones. No hay razones. Quizá. Pues no se ve que hay stop. ¿Apas? Parece que hay skate, hay patines, hay bicis... Vuelve a la punta Ojo boca abajo Y también tengo que hacer Gafits Veis que va a dar un modo lo cuadrilete con la bici Con los specs Como los gafas aquí Hay que encontrar unos ejércitos, que es el de la vida, con mochilas de arrectoras, o una pellea, no sé, algo así. Y el Tony Hawk fue bueno, quizás este también lo sea, ¿eh? No es... no hay que cerrarse puertas. Vale. Creo que ha terminado ya, ¿no? Ah, es un repaso, ¿no? Un repaso de todo el juego. El juego de las tortas. Es un técnico, el de la creatina, el de Freddy, el de cocinar, que está muy bien. El del horror, el del cangrejo, el del alimento sin costo, el de ruedas. Bueno, nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, ¿vale? Es un juego de Indie World, ¿vale? Son todos juegos indies, ¿vale? Así que nada, si os ha interesado alguno, a mí algún que otro me ha interesado. Me ha interesado mucho el de cocinar. Bueno, en principio me ha interesado todo. Este, este de pegar tiros. El de las tortas, pegarse... pegar los hostias como panes. El de la cocina, el pad up. Me ha interesado también este. Este, el típico combate de peleas. Bueno, tengo el smash rush. Para eso, el de las pegatinas que tienes que ordenar, que está muy bien, ¿vale? Está muy bien. Puedes eliminar la pegatina, avanzarla a un paso, o retrocederla. Supongo que se intercambiarán, ¿no? Tenemos... el S.O.F.O.F.M.. No, el S.O.F.O.F. no se quiere, ¿no? El... S.O .F.O.F. no se quiere, ¿no? El S.O.F.O.F. no se quiere. El S.O.F.O.F.... El S.O.F.O.F.O.F.o.F. stars Cada vez creo Star, me acuerdo de recibir 3 Starz. En este juego No se que Mira pizza Mira Jure que había visto pizza 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 Este ya tiene tantos años Y hay tantas cosas Pero tiene un no se que Puede estar bien Algo diferente Partidas rápidas Puede Porque luego Partidas lentas Como yo que se Los más bros Tienes que hacer muchos combates seguidos Y a lo mejor no tienes Que avanzar O por ejemplo Hay juegos que tienes que seguir Si o si No se por ejemplo Algunas No se que En el modo pausa No se que Hay que seguir Pausa es el juego Ya sea un Mario Kart Un Odyssey Menos un Night Está muy chulo Vale El nombre es el nombre El Dungeon Dafter En plan Yu-Gi-Oh Duel Links Que me da puto miedo Y el de Este era el de Portion De no se que era De Nada más que añadir Me han gustado Casi todos El de El último De este Pues si nos gustó En su momento El tónico Para Playstation 1 Lo que podrían Gustarnos Este juego Donde aparte de Monopatín Tenemos patines Y tenemos también Bici Parece que Como mochilas Propulsoras Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video Y eso